Departamento de Salud reporta que un 25% de las visitas que se realizan en los sectores para fumigaciones de sus viviendas, estas se encuentran cerradas o sus propietarios se niegan a colaborar. Estamos haciendo un trabajo más que de fumigación y de utilizar la herbicida biológica como BTI, estamos usando la forma de cómo concientizar a las personas a que ellos son responsables de los hogares, que no hayan criaderos de Aedes aegypti porque es el tramitor de dengue, chingungunya y zika y otras enfermedades que dañan la salud. Nos ha costado mucho que la gente nos abra las puertas, hay casi un 25 a 30% de cada intervención donde hay renuencia, apatía y casas cerradas y eso es básico que nos den la posibilidad de abrir porque una casa cerrada es un riesgo. Las demás las intervenimos, educamos a través de la mesa interceptorial que es una mesa que está trabajando muy bien hace años, estamos formando grupos, otro grupo que parte de la mesa que es COPECO está en la zona de riesgo de Locotillo, nosotros como mesa interceptorial, la municipalidad con su equipo estamos acá en la FECITRAN y eso es importante, hacerle entender a la gente que las enfermedades son prevenibles principalmente estas de arbovirosis. Otra de las problemáticas es que a pesar de que se notifica la visita anticipada, no tienen limpia las áreas para agregar los medicamentos que combaten al vector. Eso es lo que queremos lograr, conciencia, cada hogar, cada jefe de familia o cada ama de casa o los mismos jóvenes que están, que le dediquen 5 a 10 minutos a su casa, a ver los alrededores, porque su casa es su templo, es donde debe tener limpio. El día de hoy varios sectores fueron fumigados, entre ellos la colonia FECITRAN, El Locotillo y en el municipio de Villanueva Cortés. Con imágenes de Oscar Perdomo les informó Tania Elwin. Con imágenes de Oscar Perdomo les informó Tania El Locotillo y en el municipio de Villanueva Cortés.